Seguimos apostando por el deporte en toda la provincia. Ahora, Irrigación Santa Rosa, en el distrito de Sallán, ya cuenta con su propio estadio de fútbol. Se ha invertido un millón trescientos noventa y tres mil nuevos soles para levantar una moderna infraestructura. Con cancha de gras natural, cerco perimétrico, camerinos y graderías, trabajamos por el deporte con obras que son una realidad. Construyendo un estadio que se convertirá en orgullo de todos los habitantes del distrito de Sallán. Municipalidad Provincial de Guaura.